Muy bien, desde la Corporación Universitaria de Colombia Ideando, seguimos acompañando con nuestro querido Carlos Calero, pero atención porque estamos entregando hoy dos árboles de Navidad, totalmente decorados. No uno, sino dos. Dilo tú, por favor. No uno, sino dos árboles de Navidad. ¿Qué hay que hacer para eso? Tenemos la segunda clave, la segunda clave de hoy. Nuestros televidentes van apuntando claves, van apuntando palabritas y cuando les digamos, quinta la frase y nos la envían a nuestro Facebook. Pero aquí está, aquí está la segunda clave. La segunda. Muy facilita, así que ya saben, hemos dado la primera. La segunda es, atención, el programa. Sí, el programa, esa es la segunda clave. A lo largo de toda esa retransmisión vamos a dar muchas claves, palabras, tienen que completar la frase, pero hay que seguir con el gran presentador. ¿Cuál es la clave, Carlos? Carlos Calero. El programa. ¿Y la primera cuál es? No, ya. Ah, ya la dijeron. El que la apuntó, la apuntó. Claro. Hay que estar atentos. ¿Y cuántas claves son? Seis. Hay que estar pendiente también. Perfecto. Bueno, Carlitos, vamos a hacer un repaso de toda tu carrera. Mira que tienes una buena hoja de vida. Mío, mío, bendito. Uno de los grandes de la televisión. Háblanos un poquito de Día a Día, este gran programa que presentaste. Sí. Ya tu tiempito. Sí, claro. En Día a Día estuvimos madrugando todas las mañanas. Hace ya, bueno, ya en RCN voy a cumplir nueve años. Increíble. Increíble. Y en Día a Día duramos como cuatro años madrugando. Duré en Caracol ocho años también. Fue una muy buena época esa día. Fue una muy buena época de madrugar espectacular. Un formato muy bonito, un formato que le llegaba, pues, obviamente a toda Colombia y chévere. Yo la pasé. Yo creo que, sobre todo también por los amigos que hiciste con Camilo, con Marcela, la madrugadita a las cuatro de la mañana, sabrosa, ¿no? Rico. ¿Sabes que yo soy buen madrugador a mí? Sí, es la marca. Dicen, no, madrugar, madrugar. ¿Qué pasa? ¿No te gusta madrugar? No, a mí me encanta madrugar. Yo, en serio, en mi vida yo me levanto muy temprano y, obviamente, esa madrugada era a las cuatro y cuarto en pie para estar al aire a las cinco y treinta de la mañana. Claro, eso es de noche todavía. Claro, de noche. Pero totalmente es cómoda. Como yo decía, hasta el perro estaba durmiendo. Eso no, nada. Pero ¿saben qué lo motivaba, Carlos? Algo que lo motiva es una gran debilidad y le trajimos, por supuesto, hoy el arequipe. Eso no podía faltar. Nos contaron que no puede faltar este un perro, no importa. ¿Qué pasa con el dulce? Fan del arequipe. Me encanta, me encanta el arequipe. Sí. Y a esta hora, bueno, está bien. Sí, debilidad. Mire, eso de Navidad, eso me lo llevo para la casa. Ahí lo tenemos, el arequipe. No, delicioso. Este creo que es, esto es una de mis debilidades. Sí. Debilidades. Trato, obviamente, los fines de semana de comer un poquito. Ajá. Pero, pero bueno, ahí te traíamos para consentirte. No, pero gracias. Esto sí. Tema de la dieta, lo llevas bien en el ejercicio. Me toca esconderlo. Carlos, ¿la etapa de la radio te gustó? La etapa de la radio me encantó. Creo que, hombre, la versatilidad que te da la radio, la experiencia que te da la radio. Estuve casi dos años en RCN en radio y fue una experiencia maravillosa. El contacto con la gente, los programas en vivo, me encanta, me encanta. Es muy bueno. Pero este año debo reconocer que extrañamos a Carlos Calero en otra de sus facetas. Sí. Es muy interesante porque ser presentador de un magazine es diferente a ser presentador del reinado nacional de belleza. Sí. Durante varios años. ¿Presentador durante muchos años? Claro, ocho años. Ocho años. Ocho años presentando el concurso nacional de belleza. Y creo que son momentos, son momentos en la vida que se presentan esas oportunidades y creo que fue bien, fue una bonita experiencia. No digo que no lo voy a volver a presentar porque obviamente son decisiones del canal, pero ellos saben que aquí estoy. ¿Qué te pareció Sucre? Divina. Sí, bella. Divina. Mira, las vi ayer, antes de anoche, que tuvimos el banquete del millón. Ah, el banquete, claro. Las vi por primera vez ahí a todas hermosas y es una niña, me saca una cabeza a mí con tacones y todo. ¿Y Viviana? Viviana Dávila. ¿Y Viviana Dávila? La señorita Bogotá. La señorita Bogotá, unas piernas divinas, un cuerpazo, ahí la vi desfilando. Pero yo estaba concentrado en el libreto, o sea, no, no, sí, claro, no podía ver. Oye, Carlitos, tengo aquí tu Twitter, ¿cómo eres con las redes sociales? Carlos Calero 29. Correcto. ¿No será por tu edad actual? ¿Por qué? ¿Por qué reenlaste el año? El próximo año va a ser Carlos Calero 3.30, ahorita es Carlos Calero 29. No, 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 es del año, él puso el año de nacimiento, pero ¿por qué te reenlaste ahí? No, el día, el día, el día. El día, 29 de junio. Mira, te siguen mandando saludos porque la familia sigue muy presente aquí en nuestro bravísimo y esto creo que viene también muy al corazón. ¡Hola! Hola, tío Tati, hola, tío Tati, ¿cómo estás? Te mandamos un saludo muy grande. Estamos muy orgullosos de ti, de todo lo que haces, de toda tu carrera profesional. Te apoyamos mucho, aunque estemos por acá lejos, en Estados Unidos, pero siempre te vemos por RCN Internacional y siempre estamos contentos de estar viendo al tío Tati. Sí, 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 sí. Para Cartagena Vivir, obviamente agarró el acento y creció en Cartagena, entonces no ha perdido el acento allá. ¡Qué lindo ese acento barranquillero! Las redes sociales Echan Humo, las redes sociales de Carlos Calero, muchísima fan, muchísima admiradora tuya. Te hablan sobre tus dos proyectos actuales, Profesión Hogar y Viva la Tarde. Cuéntanos, eres un hombre que no paras, no paras de trabajar. Sí, este año afortunadamente he tenido la oportunidad de hacer parte de estos dos proyectos que son muy bonitos, muy diferentes. Eso me gusta. Lo único igual es que somos Jané y yo ahí mismo. Claro, y las paolas no te lo tenías. Y las paolas, exactamente. Mira la coincidencia, Profesión Hogar, es un programa de la mañana que es resaltar esa labor del hogar que es tan difícil. Es decir, nosotros tratamos de hacerla más fácil, enseñarles desde clavar una puntilla, armar los adornos navideños que están tan de moda, cocinar, todo ese tipo de quehaceres del hogar. Los enseñamos, llevamos siempre especialistas, me encanta el formato. Y Viva la Tarde, que es en la tarde a través de nuestra tele internacional, pues es otra cosa, es esto. Es conversar en magazine. Es conversar, es tener invitados, buena música, pasar un rato con amigos y compartir con 34 países. Entonces son dos facetas muy bonitas. Pero además estás en este momento haciendo otra labor importante y es que estás preparando gente también como en la política. Te especializaste en algo. ¿Cómo es el cuento, Carlos? Sí. Hace un año, ya larguito, me metí en la tarea de volver a estudiar, de volver a la universidad. Entonces hice una especialización en la javeriana de opinión pública y marketing político. Y hombre, me gusta el tema, me gusta el tema detrás de las campañas, me gusta empaparme de lo que se vive detrás de una campaña política. Y bueno, a raíz de eso, pues he tenido la oportunidad en estos momentos de estar con un par de personas que van a aspirar el otro año en elecciones, a cargos de elección popular. Entonces los estoy como preparando en el tema de voceros, de hablar en público, de enfrentarse a un escenario. Todo eso lo estoy haciendo y me está gustando mucho. Por ahí voy. Emprendedor de coaching tenemos a la gran Carlos Salero. Tenemos más amigos que quieren darte un saludito. Ah, bueno. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver. Hola, Carlos. Aprovecho este momento para enviarte un saludo muy especial, de amigos, de hermanos, no solo a nivel personal, sino en nombre de mi familia, que sabes que sientes por ti un gran cariño. Nos han unido momentos muy especiales, muy bonitos, que hemos disfrutado en familia, llenos de mucha alegría, de mucha felicidad. Queremos ser un ser único y especial. Sabemos que estás pasando por un gran momento a nivel profesional, que te has preparado para iniciar una nueva etapa en tu vida. Eso te deseamos éxitos. Cada uno de tus triunfos, cada uno de tus éxitos, lo hemos tomado como nuestro. Y hemos disfrutado muchos momentos alrededor de pasiones que nos unen, como es el fútbol, como es el golf, como es el equipo de los amores de la tierra. Y nada, solamente queremos desearte que sigas triunfando, que sigamos alimentando cada día esta amistad. Y sabes que puedes contar conmigo. Aquí tienes un gran amigo, un amigo que te quiere mucho. Y nada, adelante con cada uno de tus proyectos. Y de verdad, un saludo muy, muy especial y muy sincero. ¡Nando! Claro, mi amigo Nando. Médico, anestesiólogo. ¿Amigo de cuándo? ¿De qué época? Mira, nos conocemos hace ya muchos años. Somos barranquilleros también. Y como él dice, nos une una pasión. El fútbol, nos encanta el golf. Las familias, obviamente, hacemos planes juntos, hemos viajado juntos. Entonces, es una bonita amistad y es un hermano, lo considero un hermano para mí. ¡Qué maravilla! ¿Tú juegas fútbol, Carlos, o te gusta ver fútbol? No, yo jugué mucho fútbol. Era arquero, arquero tanga, no tapaba nada. No, mentira. Yo sí me metía en el arco. Soy aficionado. Creo que desde pequeño jugué mucho fútbol. Incluso cuando llegué a Bogotá fue que arranqué oficialmente a jugar fútbol. Y tapaba y todo, pero hoy en día no, colgué los guayos. Quírate a la piscina, ¿quién es tu equipo oficial? ¿Quién te gusta? El Junior de Barranquilla. ¡Ay, Junior, claro! ¡Claro! ¡Para la casa! Es el primer mandamiento. Sí, sí, claro. Este año no hicimos nada, pero el corazón está ahí. ¿Y equipo internacional cuál? Equipo internacional me gusta el Real. ¡El Real Madrid! Es que se sabe el himno del Real Madrid. ¡Ah, claro! Los fanáticos, los dos. ¡Por James! ¡Por James! Bueno, regalitos, Carlos, para ti. Con todo el cariño. La regalita. La presencia. ¡Ay! ¡No, buenísimo! ¡Azul, azul! ¡Azul! Eso. Pero está chévere. Esa no la tenía. No, ¿sabe que no? Es espectacular. Es porcito, hay camiseta, hay de todo aquí, todo. Esto sí me encanta porque yo colecciono de esto. Échale el Arequipe aquí también. Y el Arequipe, te lo tienes que comer. El Arequipe. Le damos un aplauso enorme. ¡Sí! ¡Claro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo!